Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, hoy en noticias de moda y belleza tenemos de la página levante-emv.com tenemos la noticia la reina Leticia impresiona en Japón con el complemento de moda. La monarca suma una nueva tendencia en la ceremonia de entronización del emperador Naruito. No es nada nuevo, la reina Leticia es adicta a las tendencias de moda y así lo ha vuelto a demostrar este martes en la ceremonia de entronización del emperador Naruito de Japón al elegir una diadema rosa como complemento perfecto a un vestido estampado floral en tonos verdes y rosas. Leemos de El Comercio.p Oscar de la Renta, la vida de un ícono de la moda y de su imperio que aún prevalece. Hoy se cumplen 5 años de la partida de un ícono de la moda internacional, Oscar de la Renta. Para el diseñador, las mujeres siempre fueron su inspiración. La belleza de la mujer no es con la que nace, sino la belleza que crea. Es lo que comentó el diseñador en una entrevista en el 2014. Pues es así como demostró y resaltó el atractivo de las mujeres en cada prenda que diseñó. Oscar nació en julio de 1932 en Santo Domingo, República Dominicana. Desde niño estuvo interesado en las artes y años más tarde quedó demostrado con su inclinación hacia el diseño de modas, haciendo de esta su profesión. Leemos de Oxígeno.fm Sebastián Yatra lanza colección de moda con Toto. Luego de una intensa semana de expectativa en la que Sebastián Yatra, a través de sus redes sociales, prometió a sus seguidores decirlo todo sobre una nueva faceta y proyecto en el que venía trabajando el último año, el reconocido artista colombiano sorprenderá a sus fans revelándole este sueño y lanzando en su colección de maletines, ropa y accesorios Yatra by Toto. Leemos de Afondo.ine.es Las puntadas para hacer la marca de moda. Fundadores de las empresas de ropa y complementos Evan, Walk, Impitas y Dulce Abad destacaron cómo desde Asturias diferenciándose se puede competir con gigantes del sector. En un sector como el de la moda, dominado por grandes multinacionales, también hay sitio para las pequeñas empresas. La clave está en el mimo al producto y en la diferenciación. Ropa y complementos con personalidad propia, como los que venden las firmas asturianas Walk, Impitas, Evan o Dulce Abad que han logrado romper las costuras de la región. Leemos de HarperBazaar.com Estas son las tendencias nupciales que han puesto de moda las celebrities. Son muchas las novias del mundo de la moda y el cine que han dado el sí quiero en los últimos meses. Cada una de ellas ha sabido adaptar las tendencias nupciales a los diseños con los que ellas siempre han soñado y a su particular estilo. La moda nupcial ha vivido su particular revolución en los últimos años y casi todo está permitido. Desde opciones vintage hasta detalles románticos, transparencias, tules o tendencias más rompedoras. Entre esas tendencias tenemos cuerpo de encaje y gran velo, vestido corto brocado, vestido estructurado palabra de honor, encaje francés y manga larga, cuello halter y abertura lateral, silueta sirena y encaje, encaje y escote recto y también hombros marcados y gran escote. Pasamos a una noticia de difusionesport.com Mustang aporta moda y tendencia al calzado deportivo. Mustang, emblemática firma española de calzado, ha desarrollado varios modelos de corte deportivo llamados a conquistar el mercado. En realidad, la firma ya ha efectuado algunos test exitosos de estas propuestas con las que Mustang desea proporcionar aire fresco y de moda al punto de venta. Leemos de tn.com.ar La semana de la moda de San Pablo destaca la inclusión con la tendencia age-less, modelos trans y cultura afro. Finalizó el San Pablo Fashion Week, uno de los eventos de moda más prestigiosos y concurridos de Latinoamérica y uno de los eventos más importantes a nivel mundial junto a Nueva York, Londres y Milán. La pasarela de la ciudad brasileña con provoca sus desfiles evolucionaron y son más inclusivos y diversos. En una noticia de eltiempo.com, nuevos talentos y raíces colombianas en el primer día de B Capital 2019. La apuesta de Inex Moda en Bogotá llegó a la ciudad con nuevos espacios para ver y hablar de moda. El Hotel Tequindama le abrió sus puertas a la industria de la moda. Su lobby y sus pasillos se convirtieron en el lugar ideal para diseñadores, modelos, influenciadores, prensa nacional e internacional y demás asistentes a B Capital 2019, donde se reunieron alrededor de tendencias, propuestas vanguardistas y nuevos saberes. Tenemos de Malf.news, Cristiano Ronaldo imparta una clase de moda y estilo en su cuenta de Instagram. El futbolista Cristiano Ronaldo es considerado uno de los mejores jugadores de fútbol en la actualidad y no solo sabe jugar fútbol, sino vestirse muy bien o al menos él así lo considera. Este domingo Cristiano Ronaldo compartió una foto suya en Instagram en la que utiliza un suéter de rayas horizontales en blanco y negro y una chamarra de piel negra. También luce una sonrisa tan blanca que deslumbra. En un titular de Yorokobu.es, ¿Cómo es la nueva androginia? A principios de 2015, los maniquís de la centenaria cadena británica de almacenes Selfridge y Co. se tomaron un par de meses de vacaciones cuando la franquicia inauguró el espacio experimental E-Gender dentro de sus establecimientos. Un área donde las barreras entre géneros se licuaban al evitar a propósito etiquetar la ropa en relación a las gónadas o la sexualidad del usuario. En el interior de los locales, la cartelería expuesta tachaba con orgullo los fueron hombres él y ella. Y mientras tanto, en el exterior del edificio, las ropas se paboneaban por los escaparates orgullosas de no requerir de perchas en forma de títeres para ser admiradas. Del comercio.com, la moda apunta hacia el concepto sostenible. A inicios de octubre del 2019, el gigante minorista de ropa de bajo costo Forever 21 se declaró en bancarrota en Estados Unidos. Una de las causas es la falta de adaptación a las exigencias de procesos éticos por parte de consumidores menores de 40 años. Sus competidores, la española Sara y la sueca H&M, por el contrario, llevan los últimos cinco años trabajando en cambios para mostrarse como jugadores que caminan hacia la sostenibilidad. Estas empresas se han visto envueltas en escándalos de explotación laboral a través de la tercerización de la producción en países asiáticos de leyes laxas y de contaminación ambiental por el uso de materiales sintéticos y desechables. Leemos de ABC.es el pequeño e-commerce de ropa que huye de la moda estacional. Empezaron con una pequeña cartera y ya han incorporado a su colección mochilas, sudaderas y cortavientos fabricados a partir de plástico reciclado. Una marca que no se denomina de esta forma por casualidad. El vocablo contiene en sí el espíritu de una compañía que rechaza el hiper consumismo y se aleja de la moda rápida. Una nueva insignia que desde 2017 busque la ropa clásica, útil, de calidad y duradera, con procesos de fabricación sostenibles y con gran compromiso social. En una noticia de belleza de MSN.com, reglas de cuidado de tus herramientas de belleza que deberías aplicar ya. Amamos el mundo de la belleza y si bien nos apasiona saber los últimos descubrimientos de belleza y probarnos todo tipo de cremas y productos, una cosa es bien cierta. Pocas personas son lo suficientemente responsables con los productos que adquieren y con sus propias herramientas de belleza. Es de suma importancia seguir estas reglas, no por otra cosa que tener un buen control de cada cosa, además de que cuidas la higiene de todo lo que pondrás en tu cuerpo o que tocará tu pelo. ¿Eres culpable de alguno de estos pecados de belleza? Es momento de corregirlos. Antes de maquillarte, no desinfectas tus manos, no lavas tus brochas, prestas tu maquillaje o herramientas de belleza, tienes maquillaje guardado desde hace muchos años, no limpies tu cepillo para el pelo, no quitas el exceso de producto de las brochas soplando. En otra noticia, DMSN.com, los pasos que jamás faltan en la rutina de belleza de las celebs. La piel envidiable de las celebridades guarda muchos secretos bajo llave, tales como los pasos que jamás faltan en su rutina de belleza. Estos son limpieza de la piel, aceite o serum facial, mascarillas, parches en los ojos, corrector, definición de cejas, máscara de pestañas y labial. De marketingdirecto.com, Dove apuesta por botellas de plástico 100% reciclado y pastillas de belleza con embalaje plastic free. Con estas iniciativas, la marca se compromete a liderar la batalla contra los residuos plásticos y promover el cambio necesario dentro de la industria. De fashionnetwork.com, Speedo se estrena en el e-commerce en Colombia. Speedo se suma a la larga lista de marcas locales y extranjeras que adoptan la omnicanalidad en Colombia. La enseña presentó oficialmente su plataforma de e-commerce con envío a todo el país este 18 de octubre, justo a tiempo para la temporada de descuentos. En la misma página, Perú apunta a exportar más productos terminados de alpaca con la certificación de sus tejedoras. En un esfuerzo por uniformizar y garantizar la calidad de los productos de alpaca con el sello hecho en Perú, la Asociación de Exportadores en conjunto con el Ministerio de Trabajo y la enseña Aini Design Lab desarrollaron un perfil de certificación para las tejedoras. El país busca continuar posicionando su oferta textil en lo más alto de la industria internacional de la moda y el lujo. Continuando con Fashion Network, Gucci vuelve a las pasarelas masculinas de Milán. Gucci vuelve a las pasarelas masculinas, dejando su desfile mixto la próxima temporada. Ha decidido volver a un formato clásico con un show programado para enero durante la Semana de la Moda Masculina de Milán, según lo confirmó la casa de lujo italiana del grupo Kering a Fashion Network. De la misma web, seis diseñadores prometedores vistos al margen de la Semana de la Moda de París. Al margen de los desfiles de la última Fashion Week que animó la capital francesa del 23 de septiembre al 1 de octubre, los showrooms tradicionales presentaron a los compradores y a la prensa una nueva generación de creadores. Algunas de las marcas que destacaron Matty Bowen, Alice Archer, Rave Review, Natures of Conflict, Dion Lee, entre otros. Tenemos de lecturas.com cuatro libros de belleza que te harán convertirte en una auténtica profesional. Una colección esencial para todas aquellas que quieren saber más sobre el mundo beauty. Entre estos libros tenemos el arte coreano del cuidado de la piel. Manual de maquillaje de ojos por Bobby Brown. 300 secretos de belleza que funcionan. Estos secretos por la directora de belleza de Telva. Y secretos de belleza coreanos para una piel radiante por Charlotte Cho, entre otros. Y la última noticia del día es con Telva.com y dice, las francesas dicen sí al maquillaje según tu estado de ánimo y tenemos las pruebas. Algo está cambiando en el maquillaje de las chicas francesas y es que paralelamente a la belleza sin esfuerzo de muchas insiders del país galo, hay una corriente de mujeres que abogan por la libertad de maquillaje apostando por el color. Tanto las mejillas como en los párpados con atrevidas y favorecedoras sombras de ojos. Maudet Gay, creadora de Irisé, la firma de belleza francesa de la que todo el mundo habla, lo confirma. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.